Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es un fragrance, mueve la cabeza, 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 hui, 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 huiwei La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, Aionix Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Doe la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!